...de los contes de pie, Misael, que vamos a hablar por ti. Nuestro hermano Misael Sullivan, aleluya, está listo para la palabra que Dios puso en su corazón. Nosotros como iglesia vamos a orar. Nosotros como iglesia vamos a dar gracias por la palabra que vamos a recibir en esta hora. Padre, te doy la gloria. Bendigo tu nombre, te doy gracias. Sé que tú eres nuestro Dios. Sé que fuera de ti no hay nada más, Señor. Y que separados de ti nada podemos hacer. Yo reconozco tu señorío. Reconozco tu poderío. Reconozco, Señor, tu grandeza. Te pido, Dios, que uses a este hombre en grande manera. Te pido, Señor, que tu palabra fluya. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, que has puesto en el corazón, sea, Dios mío, como toda palabra tuya. Edificante, poderosa, que no torna atrás vacía, Señor. Y que bendiga a cada uno de nuestras vidas, Señor. Y si alguien puede venir a tu pie por esta palabra, toda gloria sea para ti, Señor. Toda gloria sea para ti. Solamente estamos dispuestos. Solamente estamos disponibles. Nuestros corazones están preparados para recibir la palabra que tienes para nosotros, Dios. Sé que algo está pasando en Arca. Sé que algo está pasando en este lugar. Sé que tú te estás moviendo. A veces no te vemos. A veces no sabemos por dónde estás moviéndote, pero te sentimos. Señor, y sabemos que en este lugar tú estás. Y te sentimos poderosamente, Señor. Y algo está pasando en Arca, Señor. Tú nos revelarás en esta hora. Para gloria en tu nombre, en Cristo Jesús. Señor, amén. Nuestro hermano, misa. Santo, 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 aleluya. ¿Cuánto levantan manos? ¿Arriba? Esas manitas arriba. ¿Dónde están esas mujeres? Aleluya. Salga, mamá. Viene, viene. ¿Dónde están los caballeros? Aleluya. Caballeros que están en victoria. Amén. Aleluya. Manos arriba. ¿Se atreven? Unos segunditos. Unos segunditos. Unos segundos nada más. Yo sé que no todos pueden levantarla, pero creo que hay dos o tres que pueden levantar manos arriba. Bien. Unos segundos. Dele gracia. Dele gloria. Dele honra. Aleluya. Si no hubiera sido por el Señor donde estuviéramos, pero qué bueno que nos alcanzó su favor, su gracia, su misericordia. Hoy en día estamos aquí para adorar y exaltar su nombre. Amén. Y a su nombre. Gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Fuerte. Que para Dios. Ay, Aleluya. Estamos más que contentos. ¿Me estoy contento y usted? Amén. Hace tiempo no estaba frente gente tan hermosa, amén. Amén. Acá arriba la gente no es fea. Aleluya. Allá en Puerto Rico hay mucho feo, pero acá. Acá, amén. Aquí hay mucha gente linda, amén. Dile que está tú. Si no fuera por mí, tú fueras el más lindo en esta noche. Dígale, dígale, pero yo llegué yo, dígale, llegué yo. Aleluya, vive Jesús. ¿Quién es de Santo Domingo aquí? Santo Domingo. ¿Uno la más? Hay dos o tres dominicanos por ahí, amén. ¿De Costa Rica? ¿Hay de Perú? No. ¿Ecuador? ¿Hay alguien? ¿Puerto Rico? ¿Puerto Rico? ¿Argentina? ¿México? ¿México? Tú me tienes cara de caribeña, amén. Aleluya. ¿México? Amén. Aleluya. ¿Y del Salvador? Todos somos del Salvador. Levante la mano arriba, ven. El Salvador Jesucristo. Pátese del Salvador Jesucristo. Amén. Vive Jesús. Estamos más que seducitados en esta primera noche. Vive Dios. Era una de mis peticiones poder llegar a estos lugares. Los pastores que están en el altar, si quieren subir. Los pastores. Por ahí. El pastor dice. Así que pueden subir. A mí. No se quedan allá. Bueno. Es decir, vive Dios. Y una de mis peticiones era, ¿verdad? No solamente llegar aquí, sino llegar a diferentes lugares. Ya que estamos radicando en Puerto Rico. Pero estuve en Pensilvania. O todavía prácticamente estoy ahí. Vivo con un amigo, un hermano. De años ya. En un apartamento. Pero construí en Puerto Rico. Pero estuve 17 años en Allentown, Pensilvania. Y ahí Dios pues abrió puertas. Pero prácticamente en el área este. Pero aquí es Portland, Maine, Boston. Hasta abajo, hasta Florida. Y siempre estamos ahí. Y Centroamérica y Ciudadamérica. Y en diferentes lugares. Pero para esta área. ¿Verdad? Nunca había llegado. Así que. Espero que esta sea la primera de muchas veces que venga por acá. Amén. Aleluya. Vive Jesús. Así que. Gracias a Dios por esto. Por las damas. Por los pastores. ¿Verdad? Por haber considerado el ministerio para poder llegar acá. Corresponde a mi nombre, Mésarel Solivan. Mi esposa Ana. Soy Iván. Y mi hija Isar. Se encuentra en Puerto Rico. Les envío muchos saludos. Amén. Y felicitamos a las damas. Amén. Un aplauso a las damas. Que le damos a todo esto. Amén. Y dice. Bueno. Ténselo fuerte. 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 Y eso fue bonito. Nosotros los caballeros no tenían en ese arte. Los caballeros celebramos. Nos vamos por ahí. No hay con sus detalles. Amén. Porque la mujer es bien detallista. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Amén. Amén. La esposa mía es bien detallista. Aleluya. Algunas veces cambia las cuentas. Ahora, amor, cuando llegue. Llego y me dicen. ¿No te has dado cuenta? Me dicen. Es que. Cambié la sala. Cambié esto. Cambié las cortinas. Cambié lo otro. Ellas quieren que uno se dé cuenta de todo. ¿Verdad? Amén. Aleluya. ¿Alguien me entiende aquí? Amén. Yo te he dado cuenta de todo. ¿Verdad? No. No te he dado cuenta de todo lo que van a pastar, ¿verdad? Aleluya. Quisiera compartir una palabra y saludamos y felicitamos a las damas, a la hora de la presidenta, a mis pastores. Vean en la casa. Vive Dios en Génesis. Capítulo 21. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria, gloria a Dios. Viva Dios en Génesis. Capítulo 21. Canto. Si no encuentra Génesis, pasa al frente para que el pastor doble para usted. Ese es el primer libro de la vida. Gloria a Dios. Dios, porque su Biblia o su teléfono o la aplicación pronoce que eres sin leer, por favor. O sea, hay algo que se olvida muy rápido en la Biblia. Y cuando no la leemos, mucho menos lo podemos acordar. Es algo que hay que estar andando, andando, andando. Porque la palabra es algo que hay que darle seguimiento, de leyendo, de escudriñar. Bueno, no dice que no tiene que la ley, dice escudriñar la lectura. Aleluya. Es que profundice en ella para que pueda ser en el cielo. Vive Dios. Génesis 21. Gloria. Quisiera comenzar esta esterilidad, si el señor lo permite, con esta historia. Dios me estaba ministrando, me daba palabra. Desde antes de subir el avión, hasta en el avión, yo apuntaba en las notas, palabras que Dios me daba para este día. Así que estén muy pendientes a lo que Dios tiene para su vida. Hay palabras del Señor. Dile que está a tu lado, hay palabras de Dios para tu vida. De lo que no me hables, guarda el celular, no te estres, te metes ahorita en Ticto, en Facebook, en Twitter, en Instagram, por el momento de escuchar palabras. ¿Amén? Bien. Génesis 21. Vamos a cerrar del versículo 8. Que no está explicando todo, pero aquí llegamos al texto. 21.8. Así que vamos a leer varios versículos. ¿Lo tenemos? Amén. Palabra del Señor, esta bendecida y la iglesia grita. Amén. Y creció el niño, 21.8. Y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetar Isaac. Y vio Sara, aquel hijo de Agar de Egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham. Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera, Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho llevando un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente. A distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios en la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Y le dijo, ¿qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de agua. Repetimos el 17. Y oyó Dios la voz de qué? Del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a quién? ¿Desde dónde? Y le dijo, ¿qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. El ángel llamó a Agar desde el cielo. Dile que está tu llamado bien del cielo. Dígaselo fuerte. Tu llamado bien del cielo. Oramos. ¿Me ayudo a orar? Ponga su Biblia ahí en la silla. Aleluya. Y levante su mano, si atreve. Extienda las manos sobre mi vida para que sea Dios ministrando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche. Que nos ha regalado, gracias Espíritu Santo. Porque te has estado manifestando Dios en esta noche. Gracias Dios, porque por esta actividad se ha estado orando, ayunando para que seas tú. Demostrando una vez más tu poder en medio de tu pueblo, Dios. A través de tu palabra, liberta, sana, salva, restaura. Fortalece Dios mío, gracias Espíritu Santo. Porque contestas peticiones, Dios amado. Hoy hablas directamente a vuestros corazones. Y sabemos que después de escuchar tu palabra, hemos de salir transformados de este lugar. Lo creemos, oh Dios. En el nombre de Jesús. La iglesia grita. Amén. 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 La iglesia grita. Amén. Fuerte el aplauso del Señor, pues la paciente. Fuerte, fuerte. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Tu llamado viene del cielo. Una de las cosas que tenemos que entender como hijos de Dios es que el que nos ha levantado y nos ha bendecido, el que nos ha restaurado, el que ha hecho una obra maravillosa en la vida de cada uno de nosotros no ha sido el hombre. Sabemos que hay hombres que Dios pone sobre la faz de la tierra alrededor de nosotros para que los respetemos, autoridades. Pero cuando vamos a la profundidad de lo que es servirle al Señor, tenemos que entender que nuestro llamado viene de arriba, que ha sido el Señor el que nos ha restaurado. Esta historia creo que es muy conocida dentro de la casa del Señor, una historia de las primeras que impactó estos tiempos y también hasta el tiempo que nosotros hoy en día estamos viviendo. Tiene que ver con Abraham, tiene que ver con Isaac, tiene que ver con Sara o Saraí, tiene que ver con Agar y también tiene que ver con Ismael. Hasta el día de hoy se sigue hablando de estos personajes por todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Pero sin embargo, sabemos que Dios llamó a este hombre llamado Abraham. Este hombre se llama Abraham y Dios lo saca de un lugar porque es el Dios que llama. No tan solamente el Dios que llama, también llamó en un momento dado a Isaac, el Dios que muestra. Y también a Jacob, al Dios que transforma. Pero hoy no quisiera hablar de Jacob, Isaac y Jacob, sino de Abraham y lo que aquí sucedió. Le dijo, sal de tu tierra, Abraham. Sal de la tierra y de tu parentera. Sal de Ur de los Caldeos. Porque yo soy yo, va, que te voy a sacar y te voy a dar para heredar esta tierra. Dios saca de Ur de los Caldeos a este hombre para mostrarle y darle algo. Así que usted tiene que entender que siempre que Dios saca de un lado a otro, a una persona, es para posicionarnos en un lugar superior. Nunca Dios te sacará de un lugar para que mueras en otro lugar. Cada vez que Dios te manda o te envía a sacar de un lugar quizás de comodidad, es porque tiene grandeza para tu vida. En ningún momento en la Biblia vamos a ver que Dios entró a lugares donde la gente estaba cómoda para bendecirlo. Ellos tenían que tomar la decisión. Ellos tenían que tomar la responsabilidad de tomar la palabra y salir. En ningún lugar vamos a ver, por ejemplo, había un ciego en Marcos capítulo 8, versículo 22 por allá. Dice que Jesús estaba por Bexayda, pero no entró en Bexayda. La Biblia dice que aquel ciego lo sacaron de Bexayda y lo ponen en las manos del maestro. Jesús no entró a Bexayda, aunque él podía entrar a Bexayda. Pero él no entró a Bexayda, sino que la persona que tenía necesidad, tenía que salir de su lugar de comodidad para entonces poder recibir su milagro. No tan solamente él tiene que salir de ahí para recibir su milagro, que fue el milagro de la sanidad de su vista o visión, sino que también otros ejemplos, como la mujer del flujo de sangre. Ella tuvo que entrar al lugar donde Jesús estaba para poder recibir su milagro. Y si hay un sinnúmero de hombres y mujeres en la Biblia, que en ningún momento recibieron su bendición ni en el lugar de conformidad, ni en el lugar de acomodamiento, sino en lugares que tenían que salir para poder recibir lo que Dios tenía para con su vida. Y creo que cada uno de los que estamos aquí hemos experimentado esa experiencia. Que si no hubiéramos salido del lugar donde nos encontrábamos, de una manera u otra hay momentos que nosotros salimos de esos lugares porque obedecemos una palabra. y hay otras que aunque no obedezco, el Señor permite cosas para que salgamos de esos lugares. Lugares que nunca quisimos quizás salir, pero hoy en día le damos gloria al Señor que permitió aquella prueba, permitió aquel proceso para que saliera y hoy en día podemos darle gracias al Señor. Dios podía entrar a la tierra de un de los caldeos y bendecir a Abraham en aquel lugar, pero a Dios no le dio la gana, si se le puede decir, no entró a aquel lugar. Luego Abraham, si quiere la bendición, tienes que salir de esa tierra, tienes que salir de Ur, tienes que salir del estancamiento. Abraham, la Biblia dice que le creyó, esto lo habla en Génesis 15.6, ahora vamos con Agar. En Génesis 15.6 dice que le creyó y le fue contado por justicia. Y le estaba creyendo sin conocerlo. Qué bueno es que él en el Señor y en sus promesas, aunque quizás en el momento no estamos viendo nada, no era fácil para Abraham confiar en esta palabra que lo estaba quizás llamando y dirigiendo, porque donde él estaba en la tierra de cura había mucha idolatría. En este lugar se adoraba todo lo que se veía, los árboles, el río, las aguas, todo lo que se podía ver, ellos terminaban sirviéndole y adorando, porque es más fácil adorar lo que veo que adorar lo que nunca he visto y todavía no he conocido. Pero sin embargo, Abraham, aunque no conocía muy bien la voz de Dios, sin embargo, Abraham, aunque quizás no había visto todavía a Dios cara a cara, él obedeció y le fue contado por justicia. Cuando este hombre obedece y sale de aquel lugar, Dios comienza a tener una conversación con él. Hasta que tú no sales del lugar del estancamiento, hasta que tú no sales del lodo, hasta que tú no sales del suelo, no podrás tener esa conversación que Dios quiere tener quizás contigo. Pero cuando este hombre se sacudió, cuando este hombre dice, tú sabes qué, voy al próximo lugar que Dios me está llamando, comienza a ver la mano del Señor. El problema es que este hombre ahora dice que se va, pero no se va solo, se va juntamente con su familia y también se lleva el sobrino lodo. Se lleva personas que quizás no se tenían que llevar, pero sin embargo, como quiera, Dios lo bendijo. Pero en el camino estas personas comenzaron a darle un poquito de problemas, especialmente el lodo. Y es cuando Dios llama a uno, usted tiene que entender que Dios lo llama a usted. No llama al amigo, no llama, eso viene después. Pero muchas veces tú tienes que obedecer esa palabra y conectarte a personas que verdaderamente te van a acercar a la promesa que Dios tiene para con tu vida. Muchas veces estamos arrastrando con gente que no va con la visión, ni va con el sueño que Dios te ha mostrado. Quizás empezaste a soñar con Dios y cosas de Dios y comenzaste a decirlo quizás o expresarlo a personas que no tenían que hacerlo. Y te pasa lo que le pasó a José. Que José comenzó a decir su sueño, aunque eran sus hermanos, pero no era el tiempo de expresar el sueño. Hay momentos que Dios le da cosas a uno y hay que mantenerlas calladas para que la gente misma vea el cumplimiento. Porque no todo el mundo quizás va a apoyar la visión y el sueño que Dios te está mostrando. No todo el que te rodea quizás está de acuerdo con lo que Dios está haciendo contigo. Hay gente que va a orar por ti, hay gente que quizás van a hacer muchas cosas cuando tú estás en el suelo por lo tan pronto. Ven que te estás levantando y Dios te está usando, las cosas comienzan a cambiar. A mí por lo menos en lo personal me ha pasado. Mucha gente, levántate solo y van de la droga. Levántate de aquí. Usted me ve aquí, lo más lindo. Digo, mi esposa ahorita me dijo por cámara que me ve y qué hermoso. Yo le creo todo a mi esposa. No sé si me está mintiendo, no. ¿No están grabando? No sé si me está mintiendo, no. Pero yo le creo todo a mi esposa. Y me dice, te ves de maravilla. Y yo le dije, no es la ropa, es el modelo. Pero yo no estaba como estoy ahora. Hace unos años atrás yo estaba en la heroína, en la cocaína, inyectándome por las venas, siempre estaba preso y siempre estaba en hogares de rehabilitación, cocinar guardia, me estaba buscando. Pero sin embargo, la gente que oraba por mí para que Dios me sacara de ese estado, ahora son los mismos que muchas veces me critican porque Dios me está llevando por diferentes lugares. Así que usted tiene que tener por entendido que no todo el que te rodea es porque abraza la visión que usted carga. Dile que está a tu lado. No todo el que te rodea está feliz con la visión que tú cargas. Pero dígaselo con ánimo y nos vamos a las dos de la mañana. Dígale, dígale. No todo el que te rodea... Bien, yo sé que estamos rompiendo hielo. Yo sé que es la primera vez. Aleluya. Dile, dile. No todo el que te rodea, aleluya, es porque está contigo en la visión. Pero siempre hay alguien que está conmigo en la visión. Siempre hay alguien que también me sabe celebrar. Siempre hay alguien que me tiende la mano. Siempre hay alguien que dice, tú sabes qué, yo no pude lograrlo, pero tú lo vas a lograr y yo voy a ser parte de la visión de lo que Dios está haciendo contigo. Siempre hay un David que me dice, Salomón, yo no puedo construir el templo porque he derramado mucha sangre, pero te voy a ayudar para ser copartícipe de lo que Dios está haciendo en tu vida. Qué bueno rodearse de personas que apoyan la visión que Dios ha depositado en vuestra vida. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Que saben celebrar a otro. A aquel Dios lo está usando, te voy a celebrar. A aquel compró la casa, te voy a celebrar, aunque todavía yo vivo en sección 8. Pero yo sé que cuando yo te celebre a ti, va a llegar el día que alguien también me va a celebrar porque al que usted celebre, alguien algún día lo va a celebrar a usted. Aprenda a celebrar a su prójimo. Dile que está todo, celébrame, celébrame. No, pero dígase lo con ánimo, celébrame, aleluya. Celébrame, hoy soy yo, pero mañana te toca a ti. Hoy yo estoy arriba y quizás tú estás subiendo, pero mañana juntas vamos a celebrar. Amén. Pero para eso usted tiene que saber quién es el que te rodea mientras usted va camino a su visión. Lot lamentablemente se llevó a Lot, Abraham a Lot lamentablemente se desconectó, pero sin embargo, Abraham llegó el momento que tenía que sacarlo de su lado. Porque siempre que Dios te saca de un lado es para posicionarte en uno superior. Movimientos, escuche bien esto, Dios me lo da, a ver, lo escribí en el avión. Movimiento que hagamos para estancarnos o morir sería un movimiento fatal. Pero si es para crecimiento, podemos decir que Dios está allí. Cuando usted tenga esa pregunta, ¿y cómo yo sé que esto es de Dios? Es cuando hay crecimiento. Si tienes una relación y estás de novio o de novia y estás orándose, Dios, ¿cómo yo sé que esto es tuyo? Te voy a liberar hoy. Si esa pareja te acerca a Dios, pero si te aleja, dale divino. Amén. Todo lo que me aleja de Dios no es de Dios. Amén. Es fácil la contestación. Todo lo que me acerca a Dios. Así que mira a ver cuál es el estado espiritual del tipo o cuál es el estado espiritual de ella. Si lo que está pensando es en otras cosas y no va ligada a la visión que yo tengo con mi Señor, comienza a decirle, yo creo que esto no va para ningún lado porque tú vas por un lado y yo voy por otro. Pero si los dos vamos para el mismo lugar y esto me está acercando al Señor, entonces esto es de Dios. Alguien dice, Amén, denle un aplauso. frente al Señor. Usted sabrá, me estoy en la introducción. ¿Tengo tiempo? Estoy aquí como que da, como que... ¡Suelta, suelta! ¡Aleluya! Yo voy a predicarle a alguien. ¡Vamos, vamos! Dice Karen Chicago, en Nueva York, a Chicago. y ese avión conmigo. Y usted no se me puede dormir ahora porque yo arriesgué mi vida para llegar aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Suelta! En serio, estos hermanos me van a escuchar a mí. Me van a escuchar lo que me van a escuchar. ¿Habrá alguien que llegó a escuchar palabras del Señor? ¡Aleluya! Levante esa mano arriba, bien, levante. Yo sé que aquí hay gente que vino de lejos también a escuchar palabras. Yo sé que no vamos a salir de la misma manera que entramos en este lugar donde está el Señor alto poderoso tiene que suceder. ¿Alguien vino buscando sanidad? ¿Te vas a llevar tu milagro en el nombre? ¡Ay, bendito! En el nombre de Jesús. ¿Alguien vino con una petición? Deleítate a sí mismo y yo va. Y él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Alguien sale transformado de esta casa? Imposible salir de la misma manera que yo entré donde está el Señor. Donde está Dios tiene que haber libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¡Sí! Abraham sale de allí y Dios le había dado una promesa a los 75 años estaba más o menos ahí viejo pero en su vejez Dios le ha dado aquí no hay edad aquí no que ya yo estoy viejo para esto y usted no está viejo nada no que estoy muy joven para esto que todavía tengo que disfrutar no el Señor usa lo mismo a un anciano que usa a un joven usó a Noé para hacer un arca ¿verdad? cuando estaba allá en bastante edad y también en los evangelios usó a un niño que tenía dos o tres cantos de panes y dos o tres cantitos de peces ¡Amén! lo usó ¡Amén! para alimentar una multitud que tenía hambre como de 5 mil sin contar mujeres ni tampoco niños Amén ¡Aleluya! no se contaba con los niños ni con las mujeres en aquel tiempo no se contaba con los niños ni tampoco se contaba con las mujeres pero en este tiempo el Señor dice yo cuento con los niños y también cuento con las mujeres ¿dónde están las mujeres? En aquel tiempo no se contaba con las mujeres, pero en este tiempo el Señor ha levantado, donde están las mujeres, aleluya, que están presentes, que levanten las manos arriba, no contaban niños ni mujeres, pero el Señor usó un niño, y dijo dame los cantitos de más, dame, dame, el anciano Noé tenía muchos años, pero el Señor lo usó para construir un arca y salvar toda su familia, y ahora estaba usando un niño para alimentar a una multitud de 5.000, sin contar mujeres ni niños, habían como 15.000 o 20.000 personas, y le dice ven acá, que en tus manos esa canasta solamente es un Happy Meals de McDonald's, pero ponlo en mis manos para ver cómo se va a convertir en un Old Country Buffet, ven acá, hubo una transferencia de manos, no es algo, no es lo mismo las cosas, en mis manos, que en las manos de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, yo no sé si alguien aquí puede entender, que hubo una transferencia, mi matrimonio estaba en mis manos, y por poco mi esposa me deja, íbamos rumbo al divorcio, pero cuando pongo mi matrimonio en las manos del Señor, la cosa cambió completamente, porque no es lo mismo las cosas en tus manos, que en las manos del Señor, y el Señor levantó aquella canasta, y comenzó ahora y a dar qué, gracias, y qué pasó con el pan, el milagro mayor no es la multiplicación, el milagro mayor es que supo dar gracias cuando había dos o tres panes y dos o tres peces, el milagro mayor es cuando yo sea adorando, importando cuál sea la situación por la cual estoy atravesando, si hay mucho en la nevera, te voy a adorar, pero cuando hayan dos o tres cantitos de pan y la lacena, también te voy a adorar, ¿dónde están los adoradores? que saben adorar a Dios cuando están en salud, pero también cuando están en enfermedad, cuando tengo empleo, pero también cuando estoy en desempleo, cuando todo está bien en matrimonio, pero también cuando se está hablando de divorcio como quiera, te voy a adorar, dile que está a tu lado como quiera, le voy a adorar, no, pero con alma viene, como quiera le voy, como quiera voy a dar lo mejor de mí, como quiera, no hay edad para servirle al Señor, tenga mucha edad, o sea un jovencito, le voy a dar lo mejor, yo amo a este hombre, aleluya, tiene 75 años, y se llama Abraham, que significa padre en artesivo, es interesante, no tiene hijo y se llama padre, no tiene nada, y a Dios lo está llamando como que tiene, el padre Abraham, y sale de aquel lugar con su familia y los otros, y Dios comienza a hablarle, te voy a adorar, te voy a multiplicar, el problema era, que Dios le estaba hablando, pero pareciera que la palabra no se estaba cumpliendo, y lo peor que hay, para un cristiano, no es Satanás, lo peor que hay para nosotros, es que Dios hable, y la palabra se tarda en cumplir, ahora es que os digo, aunque tardara, espéralo, porque sin duda, vendrá, y no tardará, aunque la higuera, no flore, ni en la vida haya, ni haya paca, con todo yo me alegraré, y yo ven, me gozaré con el Dios de mi salvación, y yo el Señor, es el que hace mis pies como de sierva, en mis alturas, aunque tardare, si hay algo, que aplasta vuestra fe, es cuando Dios, muchas veces, pareciera que tarda, cierto tiempo, para cumplir una palabra, si hay algo, que tú hablas con la gente, que me hablaron una palabra, pero como no se cumplía, me fui, pero hay otros, que son persistentes, que saben que Dios habló, y si Dios habló, hay cumplimiento, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, para arrepentirse, toda palabra, que sale de su boca, tiene cumplimiento, en el momento, no es que cuando se cumple algo, mira Dios cumplió, ya Dios había cumplido, desde la eternidad, lo que pasa, es que esa palabra, tenía que ser, procesada, ninguna palabra, de Dios, que tenga cumplimiento, va a tener cumplimiento, si primero no es, procesada, toda promesa, que Dios te regaló, tiene que ser, procesada, porque si no es procesada, usted no abraza, el cumplimiento, en Puerto Rico, te lo voy a decir, a mi estilo, lo que fácil viene, fácil, y saliendo un poco de la historia, por eso, a Jacob, se le hizo, se le hizo, fácil, estar con Raquel, porque él esperó 14 años, trabajó 7, y le dieron la fea, pero a él le gustaba la linda, la gente quiere llegar a la linda, sin pasar por la, la gente quiere llegar al cumplimiento, sin pasar por el proceso, pero Jacob dijo, lo que llega a la linda, déjame abrazar la fea, dile que está a tu lado, abraza a ella, lo que llega a Raquel, abraza a la fea, porque la fea, aunque era fea, de ahí salió el de mí, salieron los sacerdotes, aunque era fea, salió Judá, y de Judá salió el Mesías, y de ahí salió vuestra salvación, en otras palabras, en la fea, estaba escondido el tesoro, de la salvación, si estás pasando por algo feo, dale gloria al Señor, porque algo está por, hay mi calor en esta casa, algo está por manifestarse, dile, dile, abrázale, abrázale, abrázala, era fea, pero hizo siete hijos, vamos, aleluya, aleluya, seis hijos, y una hija llamada Dina, nadie habla de Dina, aleluya, 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 fue la más que le dio hijo, la que era linda, le dio más que dos, José, y Benoni, cuando ella muere, le cambian el nombre a Benjamín, porque Benoni es hijo de mi tristeza, Benjamín, hijo de la mano derecha, a Jacob le cambió el nombre, virja de la dos hijos, y sí, para la dos hijos, sobre las más que le dio, fue la fea, gloria a Dios, por los momentos feos, y si no tenemos este mensaje, mañana llega, y le seguimos con la segunda parte, pero gloria a Dios, por los momentos feos, si no hubiera sido por ese momento feo, usted no estuviera aquí, voy para acá, voy para acá, si no hubiera sido por ese momento feo, usted no estuviera aquí, si no hubiera sido por esa traición, usted no estuviera aquí, es más, me voy más allá, pastor, si el huracán María, algo feo, no hubiera llegado a Puerto Rico, usted no estuviera aquí, damos gloria a Dios, por los momentos feos de la vida, que en el momento pareciera que es feo, pero Dios lo está usando para impulsarnos, y llevarnos al lugar, que Él ha tenido para cada uno de nosotros, vine a celebrar con alguien, que un día dijo, aquello fue feo, pero doy gloria a Dios por mi pasado, porque si no hubiera sido por mi pasado, hoy en día no estuviera celebrando, en el lugar presente donde nos encontramos, dale gloria a Dios, no maldigas tu pasado, mírate y bendícelo, te bendigo pasado, me hiciste sufrir, pero te bendigo, porque si no fuera por eso, hoy en día no estuviera caminando, en el lugar que estoy caminando, hoy en día no tuviera ni confianza, completamente en el Señor, alguien que levante la mano arriba, y dé gloria a Dios por su pasado, acuérdate de dónde, y no olvides ninguno, diciendo no vuelvas allá, pero tampoco olvides donde te saqué, ¿se ve? ¡Muy bien! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios cuando me metieron preso! ¡Gloria a Dios cuando estaba frente a alguien y me esposaron! ¡Gloria a Dios por los problemas de la calle! ¡Gloria a Dios! Dios no quería que pasara por eso, pero por mi desobediencia, tuve que atravesar el valle de sombra y la muerte, pero en esos momentos tampoco me dejó solo. ¡Aleluya! porque no creo que Dios tenga que permitir algo negativo es el Blue Play es que, es que, es que, yo estoy gloriado David, David, vete a darle comida y voy aquí con Abraham ahora pero yo me dejo dirigir por el Señor tengo un bosqueo bastante, aquí dos bosqueos pero, pero cuando Dios me, me, me da una corazonada tengo que hablar David, vete y llévale comida a tus hermanos cuando él no llegó a luchar él llegó con un bartender a llevarle que no han tostado que eso es un cantito de pan porque su hermano estaba en la guerra pero cuando él vea este incircunciso porque el nombre tenía David nunca le llamó a él siempre le llamó incircunciso porque no tenía plata le está diciendo pero aquí en ese incircunciso que le está gritando a los escuelones de Israel y todo el mundo temblando ¿sabes lo que David dice? ¿qué hay para el que lo vencí? David no hablaba de pelear David hablaba de porque usted tiene que decir que usted no va a vencer le tengo que decir que usted es un más le tengo que decir que usted no va a ser sano le tengo que decir que usted ya fue sano por su llaga fuiste curado cuando Dios suelte una palabra en el momento todo está establecido pero va a ser procesado David está diciendo pero ¿qué hay para el que lo vencí? y tú vas a pelear con él y esto y sale el gran duro y dice ¿quién soy yo? que vengas con palo y ¿sabes lo que David dice? como en el pasado le hice al oso y al león el oso y el león lo que hacían eran treineando a la una donde nadie lo veía que bueno es treinear cuando nadie me ve que no tengo que ponerlo en Facebook voy a orar ¿quién quiere que ore por él? en lo privado y tú que me buscas en los secretos yo que te veo en los secretos te voy a recompensar usted no busca a Dios para lo que lo recompense pero cuando buscas a Dios él te recompensa tengo que decirle a alguien y recibelo hay recompensa de parte del Señor nadie lo recibe voy para acá que son los locos acá viene recompensa de parte del Señor alguien lo está aquí viene hay recompensa hay recompensa de parte del Señor como le hice al oso y al león Dios me saca a ti Abraham Abraham usted me saca usted me saca del tema Abraham va ahí caminando el problema es el pastor que vuelve y se esconde en una caseta sale de un escondite de un de los caldeos Dios lo saca y cuando sale vuelve y se acomoda en una tienda y así es mucha gente Dios lo saca de la calle y ahora se escondieron aquí no hacen nada pero aquí están dice que están hablando contigo por lo menos ya no uso droga por lo menos ya no estoy por lo menos no estoy haciéndolo malo por lo menos estoy aquí se salieron de allá Dios los sacó y los quiero usar acá pero acá también nos esconden Dios le dice a Abraham Abraham sal de la tienda cuando Abraham sale de la tienda dice mira lo que tengo para ti mira las estrellas las ve sí cuéntalas si puede y comenzó pero dijo no puedo son muchas así será tu descendencia y como la arena del mar así será tu descendencia le está diciendo para brillar tienes que ser pisoteado como la arena hay gente que quiere brillar pero que no los pisoteen hay gente como José que quiere el palacio pero que no me metan en el pozo es necesario muchas veces la bajeza para que aprendamos apreciar cada lugar que Dios nos está llevando cada puerta que está abriendo alguien dice amén y la Biblia dice que cuando él sale Dios comienza a bendecirlo y más la Biblia me voy más allá un poquito un poquito más profundo dice te juro que te voy a bendecir y estaba buscando a alguien y buscando a alguien y no hallando a nadie mayor que él dice Abraham te juro por mí mismo que te voy Dios dijo yo juro por mí mismo por mi hijo que te voy a bendecir ¿alguien lo cree? él juró que te iba a bendecir él más hizo un pacto a través de su hijo en la cruz del Calvario que somos gente bendecida somos gente bendecida de dos pueblos hizo un solo derribando la pared intermedia no teníamos pacto tenemos pacto no teníamos promesas tenemos promesas fuimos injertados en el palo del olivo romanos habla de esto ahora no somos cualquier cosa por eso es que dicen que ahora somos nación santa pueblo adquirido por Dios el linaje de Dios para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz donde está la nación santa donde está el linaje escogido viene, viene donde está el pueblo adquirido viene el mante esa mano arriba por Dios aleluya gloria a Dios 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 Dios le dice te voy a bendecir pero el problema es que tiene setenta y cinco tiene ochenta y novena y Sara tenía setenta ahora el viejo tiene ochenta y cinco y Sara tiene setenta y cinco porque le llevaba diez años cuando tiene ochenta y seis Sara ahí dijo espérate aquí hay que hacer algo Dios prometió pero no vemos nada vamos a alterar la palabra y lo peor que hay es alterarlo de Dios cuando tenemos prisa es lo peor que hay Jacob alteró de Dios Dios le dijo a su madre Rebeca el del vientre este será mayor pero el del vientre estaba peleando con el hermano Saúl a tal manera que le dio hasta azopado al viejo y la madre del cahueta le sembró pedo y cuando el viejo tocó dijo las manos son del Saúl pero la voz de la voz le está diciendo te voy a bendecir porque no soy ningún bobo parecido a Dios te voy a bendecir pero no es que me estás tomando el pelo cuántas bendiciones Dios no está sabiendo que esas mismas bendiciones por ahí mismo lo vamos a seguir orando por un carro sí para ir a la iglesia y cuando Dios te dé el carro lo menos te vas a seguir a la iglesia te voy a doler Señor dame un trabajo Señor Señor por favor ahora el problema es que no tienes tiempo para Dios porque siempre estás trabajando hay gente que trabaja mejor desempleado que con empleo esto se está poniendo serio aquí voy para acá hay gente que trabaja mejor en opresión que siendo bendecidos y no hay opresión el ser humano es así mientras Dios le daba bendición a Israel se olvidaban de Dios y cuando los oprimían entonces clamaban y se multiplicaban ¿por qué seremos así? no sé y debe ser que cuando Dios más me da bendición más me hace las bendiciones hoy en día en vez de acercarnos nos alejan por eso Dios no te contesta todo lo que tú le pides porque si fuera así tú no estuvieras aquí lo primero es que no estuvieras en Milwaukee lo primero es que estuvieras en Florida en el Calientino no hay amén ahora no dices amén porque está caliente en dos meses vuelvo que vamos a hablar del tema otra vez amén si Dios te fuera a contestar todo lo que tú le pides no estuviéramos aquí hoy aleluya pero esta mujer esta mujer al cabo convirtió a su hijo y cuando el padre toca le dice te voy a bendecir pero tu voz es de Jacob y de ahí se va corriendo porque Saúl lo quiere matar porque siempre quería alterar Jacob la palabra de Dios Saraí esto viene esto viene en generación en generación Saraí se desesperó Abraham se desesperó Isaac se desesperó Isaac Rebeca no le puede dar a hijos ya dijo tuvo yo como a los 60 años gloria a Dios ahí antes desesperado y después habló con Raquel ¿sabes lo que dice el capítulo 30 de Génesis si mi mente no me infiel Raquel hablando dice si no me das hijos me muero grandito Jesús todo el mundo desesperado pero cuando llega José todo cambia como José ya no estaba desesperado por eso la mujer de Potifar se quitó la ropa por lo que no estaba desesperado el problema no es desesperarse el problema es que bajo desesperación tomo malas decisiones te lo voy a repetir si lo vas a apuntar en Facebook por ahí el problema no es desesperarse el problema es que cuando tomamos decisiones bajo desesperación son más decisiones ¿alguien dice amén? entonces Sarai está desesperado dice ahí está Agar la sierva se cree que Agar historia no Biblia historia judía se cree que Agar era hija de un faraón y decidió irse con Abraham cuando él estuvo en Egipto cuando él se fue ella prefería ser esclava de Abraham que quedarse en Egipto con el faraón y se va con Abraham o con Abraham entonces ahora la usan ahí está Agar entonces el viejo tiene 86 y a los 86 parecía que Abraham todavía podía dar hijos y tiene relaciones con la egipcia el problema fue Sarai le dijo vas a acostarte con ella para alterar para alterar el vientre y ahora ella queda encinta el problema es que Agar se está burlando de Sarai y la Biblia dice que Agar salió de la presencia esto lo habla Génesis 16 salió de la presencia de ella hacia el desierto y en el desierto Dios se le aparece a través de un ángel y dice Agar vuelve otra vez sumisa y sométete a tu señora y ella vuelve y se somete ahora da luz el problema es que el muchacho está creciendo Ismael aquí voy con el mensaje está creciendo vuelve a la casa vuelve a la tienda pero ahora el problema es que nace Isaac no era un problema pero iba a ser un problema para Agar y Ismael nace Isaac ya han pasado 13 a 14 años porque Abraham a los 86 tiene a Ismael pero a los 99 a 100 tiene a Ismael le lleva de 13 a 14 años pero ahora este hijo no era de la carne era del espíritu por eso Dios le dice hablante que es un hijo y él comienza 100 años y cuando la vieja miró este viejo con 100 años da lo mismo comienzan a reírse porque no pueden creer lo que Dios les está hablando lo de ahora venía completamente de Dios lo de ahora era del espíritu porque imposible con 100 y con 90 ellos tener un hijo pero ahora era el momento si hay algo que a Dios le encanta es darse a conocer y manifestarse cuando todo el mundo dice ya no se puede recuerda a Lázaro Lázaro está enfermo ¿sabes lo que dijo? me alegro cuando se muera me avisa cuando eran cuatro días y ya apestaba dijo ahora vamos para allá hasta que las cosas no toman mal olor el Señor no dice no dice voy a meter mi mano porque mientras tiene buen olor tú puedes hacer algo por eso pero cuando algo es casi imposible imposible Dios dice ahora voy yo para darme a conocer en otras palabras si Jesús llegaba a la casa de Marta, María y Lázaro y lo sanaba en la casa la gloria se quedaba en la casa pero él espera que él muera para que la gloria sea trasladada de la casa a la ciudad en la ciudad dice Lázaro sal fuera y Lázaro él no salió caminando ay ya estaba esperando por ti cuatro días aunque Jesús había hablado todavía estaba atado y ellos estaban esperando que Jesús lo desatara Jesús le dijo yo no lo até ustedes lo ataron y si ustedes lo ataron ustedes lo van a desatar porque ustedes sabían que yo lo iba a levantar y lo desataron hay algo que le toca a Dios pero hay algo que nos toca a nosotros el problema es que queremos que Dios haga todo y Dios puede hacer todo pero Dios dice yo no voy a hacer todo yo quiero que mi pueblo se envuelva en lo que yo estoy haciendo en este tiempo vine a hablar con gente que se va a envolver en lo que Dios está haciendo en este tiempo tienes que decirle al Señor todo lo que vayas a hacer en este año no lo hagas sin estar yo presente en el cumplimiento yo quiero estar presente en todo lo que tú vayas a hacer en lo que resta de año dile que está en tu lado no te quedes fuera de los planes de Dios dile no te quedes fuera de los planes de Dios métete en los planes de Dios y como Dios lo va a hacer yo no sé como lo va a hacer yo solamente le he creído Abraham no sabía como lo iba a hacer pero lo había creído y le fue contado por justicia él se rió y cuando se ríe así mismo le ponen el nombre de Isaac que significa risa lo que al momento era una agonía de momento se convierte en risa no te has dado cuenta que tanto problema ya lo que da es risa antes decía sé que si ya me cojo en los tiempos de antes que no sabe que yo era del castillo si ya me cojo en los tiempos de antes que gloria al Señor que ya Dios me cambió antes pero ahora ahora te das risa habrá alguien aquí que se pueda reír habrá alguien aquí que pueda sacar el doble C y la caja de dientes habrá alguien aquí que pueda decir yo me alegré con los que decían a la casa habrá alguien aquí que diga seremos como los que ríen donde está la gente que yo veo gente en la iglesia a los lugares que Dios me ha llevado y parece que le tomaron prestado y no les han pagado parece que lo cautizaron y nervio de limón yo no sé qué le pasó pero hay otros que saben sonreír estoy pasando por el valle de sombra y de muerte pero yo sé que tú estarás conmigo aquí estoy el señor habrá alguien que pueda celeb... viene, viene viene a celebrar con granos viene, viene viene a celebrar lo que me está pasando hoy en día me estoy riendo gloria a Dios tengo, tengo tiempo buenas noches no, mañana hay trabajo y afuera gloria a Dios gloria a Dios ahora, ahora, ahora el problema es que lo que no es no es Agar que se burla de Sara sino que es que Dios le cambia el nombre de Sara y de Sara y le cambia el nombre de Abraham padre enartecido a Abraham padre de de multitudes ve Abraham padre enartecido no tiene y ahora Abraham lo que le añadeó fue una H al nombre esa H viene de la RUA y la RUA es el viento el el Espíritu lo que él sopló en el aposiento alto en el griego Paracleto el viento lo que sopló en Ezequiel capítulo 37 el viento vino del norte sur este y oeste y lo que Ezequiel veía como un cementerio de huesos secos Dios estaba viendo un gran enército no ve cosas pero no es lo que yo vea es lo que Dios ha establecido y ha dicho ve le cambió el nombre ahora AM RO le dio viento le dio espíritu al nombre hasta que Dios nos sople ese viento en nuestro nombre no tendremos identidad pero cuando él sopla ve Adán fue creado del polvo pero Dios tiene que soplar en la nariz el soplo de vida y el muñeco entonces toma vida porque si el soplo de Dios no es de mí solamente soy un muñeco sin propósito pero cuando permitimos que Dios sople como dijo Joel después de esto derramaré de mi soplo mi espíritu sobre toda carne aleluya y los ancianos y los niños amén aleluya alguien que diga el soplo desde que el soplo llegó a tu vida ahora tú puedes hablar un día como hoy que estuviera tú escuchando este modico ahora un día como hoy sin el soplo estuvieras bebiendo estuvieras en tu casa viendo Netflix viendo otra cosa pero como el soplo el soplo de Dios llegó a tu vida algo comenzó aleluya a correr y por su interior correrán ríos de agua esto pasó con la mujer samaritana cuando escuchó la voz de Rúa dijo ¿quién eres tú un profeta? yo soy más que un profeta cinco maridos tienes en tu casa o has tenido y el que tienes en tu casa no es tuyo hay quien tú eres me parece que eres el Mesías mira tú sabes que si tú supieras quién yo soy yo no te estuviera pidiendo agua a ti sino que tú me estuvieras pidiendo agua a mí porque el que bebe de ese pozo de Jacob vuelve a tener sed pero el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás ella dijo espérate el Rúa se me metió por dentro y ¿sabes lo que hace? y soltando el cántaro corre con una palabra a Samaria porque tuvo una experiencia con el Rúa habrá alguien que ha tenido una experiencia yo no sé quién yo creo que hay alguien que ha tenido una experiencia con el Espíritu de Dios y donde está el Espíritu de Dios hay libertad hay sanidad hay bendición ahora Abraham era otro soy el padre no el artesino soy el padre de multitud pero lamentablemente Ismael comienza a burlarse de Isaac y esto no lo vio muy bien esta madre llamada Sara y Dios esta gente hay que sacarlo de la tienda y la cuestión de esto es que ella comienza a hablar así y Dios le dice Abraham Abraham te tengo malas noticias estoy aborico no dice así exactamente te tengo malas noticias Abraham ah dime padre Yahweh todo lo que te diga tu mujer sometete ¿dónde están los hombres que se someten a su mamá? santo no voy a mirar para le dijo Abraham sometete a todo lo que diga la señora doña Sara ¿qué es lo que tú quieres que haga mi amor? se parece a mí cuando llego a la casa lo le dije mi amor allí tú me dices angelista soy y en la casa del pastor aquí me dan de todo y mi hermana ¿cómo que se llama la hermana? mi hermana Nancy me lleva porno y mi escabeche y qué es tú sos blancocho y esto es ensalado y mi amor llego a casa no me dicen no me está sol y mi amor me dice ven acá te estaba esperando la basura lleva tres días sin sacanecer ven acá no están grabando ¿verdad? no grabando yo le estoy a conectar aleluya te amo mami se sabe que es parte de la dinámica amén aleluya vive Dios pero hay que muchas veces someterse dile que está a tu lado sometete le somete hay dama diciendo úsalo predicador úsalo predicador úsalo aleluya ¿dónde está la dama que dicen aleluya? los hombres están serios están ahí mirando sometete completa me regala cinco minutos cinco minutos mejor cinco minutos levanten la mano que me regalan cinco minutos cinco días 15 20 y Abraham dijo me voy me voy a someter y le dolió en su corazón porque también era hijo era hijo de él no era que no le dolía pero le llenó el odio de agua y sacó pan y se le odió a Gara y las echaron de la casa y cuando los echan de la casa ella va errante por el desierto sin saber qué hacer te has sentido así que vas errante por el desierto sin saber hacia dónde me dio pensando me he usado en un momento pero ahora como ellos tienen lo de ellos me echaron al lado ¿no se ha hablado con personas así? que en el momento te usan y luego que están bien hablan hasta de usted y lo rechazan no le ha dado de comer gente se sienta en la mesa y da lo mejor y meses de jueves están hablando de usted sin motivos a Gara le sucedió a Gara y berrante por el desierto con su hijo el problema fue que se le acabó el agua y el pan y hay gente que se va de los lugares donde recibían agua y pan en el mundo espiritual y se van y hay caminos que a hombres le parecen derechos pero su fin son caminos de qué de muerte y el pan viene no se ha hablado con gente que un día adoraba a Dios y se fueron y van dos años y dicen oye pero le va a ver y de momento suena su placer supliste y te enteras de una triste noticia de alguien que un día comió y bebió contigo de la misma fuente de Jesucristo pero al apartarse quedó sin nada y las cosas fueron diferentes porque el agua y el pan te duran por cierto tiempo el agua y el pan me sostienen por cierto tiempo ves el domingo se predica y esto me sostiene el lunes martes miércoles pero tengo que volver otra vez a cuñar la escritura porque para recibir palabras para mantenerme alimentado y bebiendo y conectado a la fuente a esta mujer se le acabó el pan se le acabó el agua y soltó al muchacho como un tiro de arco soltó lo que Dios se había puesto en sus manos porque mucha gente está soltando lo que Dios les ha puesto en la mano no es tiempo de soltar te lo voy a repetir desde la pandemia para acá yo he ido a tantas iglesias y es un desastre lo que veo yo pensé que todo lo que estaba pasando las iglesias se iban a llegar ha sido todo al contrario las iglesias se han vaciado yo pensé que esto iba a traer más fe en los hijos de Dios y al contrario la gente dejó de creer pero siempre hay un remanente te lo voy a repetir para darte la oportunidad pero siempre hay un remanente siempre hay alguien como aquel leproso que fue sano que vuelve y volvió amén y Jesús no tan solamente lo sanó sino que también tu fe te ha hecho salvo pero con todo y eso Jesús Jesús le pregunta y los nueve donde están los nueve no les importó que Jesús los sanó pero Jesús le seguía importando los nueve que había sanado nosotros nos podemos olvidar de él pero él no se olvida de nosotros nosotros podemos ser infiel pero él permanece fiel Agar había sido echada por el Padre Abraham había echado ha sido echada por la matriarca llamada Sara pero Dios no la había olvidado es más es más dentro de la caseta de Abraham Agar nunca había hablado con Dios hasta que la sacan cuando la sacan al desierto comienza a tener una comunicación con Dios hay lugares en nuestra vida tan cómodos que no permiten que podamos escuchar la voz de Dios y Dios tiene que permitir que nos den una patada para sacarnos de ese lugar para tener una buena relación con el Dios Todopoderoso de momento ya suelta termino el muchacho lo deja por allá le va a dar un arbusto y está por acá llorando Agar no podía tener pacto pero Dios se acordó de ella Dios estaba el Dios que ve Dios la estaba viendo y allá Ismael comenzó a gritar y a llorar Ismael significa el Dios que oye a ella la estaba viendo a él lo estaba escúchate tiene que decir aquí a alguien que Dios aquí en el medio Dios está viendo y Dios está escuchando Dios está bien voy a bajar puedo bajar Dios está viendo y Dios está escuchando Dios está viendo y Dios está escuchando la dama decía aquí el Señor el Señor está escuchando vuestros clamores Jeremías dijo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no porque el Señor no tan solamente oye y escucha sino que también está viendo la Biblia dice que saqueo es pequeño y se sube un árbol sí cómodo porque la multitud no iba a permitir que Jesús lo viera pero ya Jesús lo había visto y se saqueo desciende porque mañana es muy tarde mañana puede ser muy tarde hoy es necesario que yo pose en tu casa yo me imagino saqueo del chamaquito del chiquitín diciendo en serio Jesús para casa hoy sí para tu casa hoy pero yo me imagino rascándose la cabeza era un pecador era un pillo recaudador de impuestos en su casa tenía quizás gente contando dinero robando era uno que le robaba los tases a la gente y el Señor está diciendo voy para tu casa y el tipo está diciendo en serio para mi casa cuando entres a mi casa y veas la juca y veas el ron bacardí y veas la corona con limón Jesús le está diciendo así como está tu casa hay gente que dice todavía Dios no puede entrar en mi vida porque yo no estoy preparado el Señor te dice yo no te quiero preparado así como tú estás yo quiero entrar en tu el Señor no hay impedimento es que esto es que es droga es que es mujeres para mi no hay impedimento si tú me aceptas en tu casa yo me voy a encargar de que esto y aquello y aquello de modo que si alguno está en nueva criatura las cosas viejas aquí todas son hechas las cosas viejas mire que está a tu lado mata a la vieja no es la suegra no mata a la vieja manera de vivir ya yo no soy el mismo el Señor ha llegado a mi vida porque no tan solamente me vio sino que me escuchó me vio me vio y me escuchó Dios estaba viendo la aflicción de Ana Dios es que pedida me hace la vida la ecuadrita estoy viendo y te estoy escuchando tranquila Ana es que dentro de ti hay un profeta y ese profeta no puede salir hasta que primero alguien no se burle de ti hay algo hay algo hay algo hay algo dentro de ti hay algo díselo hay algo dentro de ti mi madre mi madre está orando te traigo ahora mi madre está orando allá en Puerto Rico y Dios le ha dado una palabra esto es por una madre por una abuelita para alguien que tiene un nieto un hijo perdido y cree que Dios no va a hacer nada Dios está viendo y Dios le dijo Dios le dijo a mi mamá yo soy el último somos seis y se murió una de mis hermanas pequeña antes que yo yo no estaba en la lista ella cerraba con seis pero como se murió una pues entonces te fue aleluya yo fui yo soy producto de un huracán había luma fue la luz de luma y que sabe de luma una revelación ella me dijo tú lo estabas planeado para él para el cielo amén no me mire así que usted tampoco estaba muy planeado pero salió usted una pelea ahí de todo eso de millones salió usted ganó y ahora que ganó desde ahí desde que su padre y su madre usted gana a propósito desde antes pero mi madre mi madre está obrando el problema el problema es que Dios le había prometido desde el miento ella vino ocho meses conmigo contigo tuve Hernando ocho meses y Dios me dijo que ibas a ser un predicador perfecto y yo no creí el problema es que desde los 13 años te estás metiendo de roga 14, 15 siempre estaba preso estaba todo en boreal dormido siempre las pastillas con la hojita con toda esta basura y el problema era que lo que ahora cuando yo llegué a mi casa llegaba a este lado ella me decía después ahora me decía lo que cuando yo te veía el problema era que lo que Dios me habló no se parecía a lo que yo estaba viendo lo peor que hay es que Dios te dé una palabra y lo que está pasando no se parezca y te tengo que decir es que nunca lo que está pasando se parece a lo que Dios te está hablando pero mi madre sabía que Dios la estaba mirando y escuchando ¿cuántos años oraste por tu hermana? 26 lo que parecía que Dios se había olvidado de momento escuchaste lo que dijo yo no sé que me dio de momento algo bendito lo que le dio a Moisés Moisés dijo estoy aquí en el palacio déjame visitar a mis hermanos y la visita se convirtió en esta vida y lo estamos buscando para matarlo porque había matado a un egipcio y lo enterró y ahí Dios se le revela en el desierto a través de una llama porque todas ardían pero había una que no se consumía y le estaba llamando Moisés quítate el sandalia porque el lugar que le está diciendo con las chancletas de Egipto no puedes entrar en los lugares santos con los trucos de afuera no puedes venir para acá de Egipto hay que dejar las sandalias dile que está a tu lado deja las sandalias afuera deja Egipto se acabó Egipto alguien que diga se acabó se acabó Egipto es Dios que ve y ya termine y el Dios que oye y este muchacho no habló solamente el grito y Dios lo escuchó y desde el cielo aquí que diga desde el cielo Agar me imagino ella buscando por todo el lado Agar quien se acordó de mí decía que aquí ni nadie Agar me recuerde no conocía la otra Samuel Elí Elí me llamaste no no conocía la escuchaba pero no la conocía Elí la conocía pero ya no la escuchaba es cierto yo tengo ganas de brigar hasta las 3 de la mañana para que no si acaso no me invitan otra vez para acá Samuel Elí me llamó a la tercera vez Samuel Elí me dijo mira si te vuelve a llamar dile habla que es tu siervo yo siento ese lloramiento Agar no conocía la voz y estaba buscando buscando donde menos ella estaba quizás esperanzada es que una voz viniera de arriba todo el mundo lo había olvidado recuerda cuando te olvidaron recuerda que te dejaron postrada en el desierto y tuviste que levantarte porque una voz te estaba llamando y fortaleciendo y de momento hice Agar y ella entendió ¿qué pasó? busca al muchacho al muchacho búscalo y buscó al muchacho ¿qué hago con él? te tienes que levantar lo tienes que buscar lo tienes que sostener y lo vas a alzar y no suelte lo que puse en tus manos y de momento el señor le ha violado y comienza a haber una fuente la fuente siempre estuvo ella no la veía porque había soltado el propósito cuando tú sueltas lo de Dios hay cosas espirituales que están ahí pero usted jamás las verá porque ella soltó pero cuando vuelve a retomar lo que le pertenece la fuente siempre estuvo pero los ojos estaban cerrados y no eran estos ojos eran los ojos de él entendí porque es algo espiritual por eso dice la palabra en Corintios 4.4 que el Dios de este siglo Satanás ha cegado no esto el entendimiento de los incrédulos para que la luz de Cristo lo alumbre no es aquí tu problema no es esto tu problema es esto por eso Bartimeo tenía un problema aquí pero no acá los que veían tenían un problema acá por eso no podían reconocer al Mesías pero Bartimeo su problema era aquí pero desde acá dijo hijo de David ten misericordia porque los ojos del entendimiento habrá alguien que tiene los ojos del entendimiento bien abiertos hay una tengo que decir ya ni terminé hay una fuente en el desierto tiene que estar tú hay una fuente hay una fuente bebe de esa fuente y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho y le hizo una gran nación grandes cosas Dios va a hacer contigo levante esa mano arriba viene músico vayan por ahí grandes cosas Dios va a hacer contigo viene viene grandes cosas donde están donde están los Ismael los que Dios oye Dios oye Dios escucha aleluya Dios está viendo Dios está viendo y haré una gran nación también como la hice con Israel y la voy a hacer la voy a hacer contigo y ser aspirador de arco y no lo sacó del desierto lo dejó en el desierto tirando arco y luego cuando José la terminé cae en el pozo ¿sabes quién lo saca? los Ismaelitas el Señor lo adiestró en el desierto para en el futuro sacar gente que están pasando por pozos y momentos de desesperación y sacaron a José del pozo de Ismaelita porque lo compraron y lo vendieron a potifar tengo que decirle a alguien tu llamado no viene del pastor tu llamado no viene del profeta del apóstol del evangelista y del maestro tu llamado no viene de tu esposo de tu esposa del gerente del maestro de la tienda de la compañía tu llamado viene completamente del cielo viene a las mujeres y a las mujeres que su llamado viene de arriba y cuando tu llamado viene de arriba no importa el desierto que estés atravesando siempre hay una fuente que se manifestará y esa fuente se llama Jesucristo el hijo del dios del dios denle un aplauso y póngase sobre sus pies aleluya adora adora al señor adora al señor ¿se atreve? viene 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 toca a alguien tu llamado viene de arriba viene dígaselo muévase muévase busco uno más feo que usted dígale tu llamado viene de arriba siempre es uno más feo viene tu llamado viene de arriba viene tu llamado tu llamado viene de arriba de arriba aleluya cuánto le adora viene levanta esa mano arriba viene adoradores lo que hacían cantar aleluya viene 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 manos manos arriba viene de arriba los míos vienen de arriba aleluya gracias por tu palabra Dios nos bendices con tu palabra eso es gracias te vamos por tu palabra Dios gracias en ti y tu santo si tan solo pudiera tocar sus manos te presento este palabra en el nombre Jesús amén Jesús en tu nombre Jesús gracias que ilusión si tan solo pudiera abrir su voz aleluya si tan solo pudiera acercarme Y a él libre sería, yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Amado, porque delante de ti.